Un reconocimiento, toda una historia dedicada al deporte, ahora Cata y yo estamos retiradas, pero seguimos apostándole al deporte, apoyando de otra manera el mundo deportivo y las nuevas generaciones de este país, así que muy contenta con ese reconocimiento, toda una vida dedicada al deporte. Para mí es muy importante, este fue mi club, donde me inicié, donde siempre he jugado, donde siempre llevé la bandera de él, así que me siento muy honrada de este reconocimiento que me están haciendo, muy feliz, y pues hacerlo en un partido acá de tenis, junto a Mariana, que tanto recorridos tuvimos como juveniles, yo creo que es algo muy lindo. Muchas gracias, muy amable. Gracias.